La noche cubre ya con su negro crecer Hay que cruzar la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Proficia la penumbra que esconde en su sombra Venganza y traición Después de elaborar vuelve a su niño Luis Enrique el plebeyo le jodó Puebla el hombre que supo amar Y que sufriendo está una cruel decepción Llamará un aristopraza siendo plebeyo Trémulo de emoción Dice así En su canción El amor sin rumamos Tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta allí Amar no es un delito porque el amor es puro El deseo es sincero porque quitarle tiene la flor de mi corazón Mi sangre aunque plebeya también ciñe de rojo Y el alma en que se anida Ni un pomparadien Si yo un humilde plebeyo Mi distinta la sangre ni el sopro el corazón Señor porque los seres no son de igual vano El corazón que ve destruido su ideal Reacciones se renecen franca rebeldía que cambia su humilde paz El plebeyo de ayer no es el repente de hoy Que por doquier pregona igualdad en el amor Trémulo de emoción Dice así En su canción El amor sin rumamos Tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta allí Y si el amor es puro El deseo es sincero porque quitarle tiene la flor de mi corazón Mi sangre aunque plebeya también ciñe de rojo Y el alma en que se anida Ni un pomparadien Ella de noble cuna Y yo un humilde plebeyo Muy distinta la sangre ni el sopro el corazón Señor porque los seres no son de igual vano